Está increíble, está increíble. Ella me dijo que era una emergencia, pero yo no sabía que era Kani, que Kani. ¡Guau! A ver, Pachi, te quiero ver. La cara, vosotros lo crees, la cara. Sí. Está todo anulado. Todo. Demo, me da, Cian. Demo, me da, Cian. Número. wow hey baby wow wow mira mi esto ok, ok baby wow 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 Gracias por ver el video.